En el verano, el que tiene problemas las uñas ni se da cuenta porque anda con los dedos al descubierto. Entonces, por ahí no hay grandes problemas. Pero uno de los mayores problemas del verano es el calzado, las hojotas o chinelas, que son indispensables en las piletas, en las duchas, porque al estar descalzo es mucho más fácil que te contagies de hongos o del papiloma, que es el que produce la verruga. Pero el que usa la hojota como calzado de todo el día o para caminar, realmente es un problema porque se pisa mal, se puede fomentar una facitis plantar, el que tiene problemas en la pisada, aparece el dedo en garra porque como no te sostiene el pie, vos haces fuerza con los dedos, te aparecen las grietas y las queratosis en los talones, que terminan siendo muy dolorosas. Así que como calzado en el verano no es lo más conveniente. Bueno, una sandalia que te sostenga el talón y que te contenga el pie ya cambia la cosa. Los cuidados, bueno, el sol. Si te pones al sol, obviamente que hay que cuidarlos y ponerles algún protector. Totalmente, totalmente. Yo no creo que ocurra eso, es una parte del cuerpo que por ahí no llega al protector solar hasta ahí. No, 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 no llega, no llega. No, nadie le da importancia. Cuanto mucho le dan mucha más importancia la parte estética de la pintada de uñas y ese tipo de cosas. Pero no, no se le tiene ningún cuidado. Ponerse crema, porque al estar al descubierto, digamos, la piel se reseca mucho más. Secarse bien los pies entre los dedos para que no prosperen en los hongos, sobre todo si por el trabajo o por la actividad que tienen, tienen que estar calzados, el pie transpira más porque hace calor. Y el que va a estar al descubierto y sale de la zapatilla con medias, también está demasiado expuesto a la agresión del estar justamente expuesto, el pie. Esos son los mayores cuidados. El calzado a tener en cuenta, el contagio en las piletas o en las duchas, usar hojotas, alguna chinela. No intercambiar hojotas ni toallas. Yo estimo que en todas las piletas debe haber un cuidado con respecto a eso, porque es sumamente contagioso. Y sobre todo los chicos que intercambian con los amiguitos, porque toda la vida se ha hecho eso, son los que más expuestos están. Se pide el control anualmente cuando uno ingresa el certificado del apto para poder ingresar a las piletas, pero claro, solo cuando arranca la temporada y uno puede contraer los hongos en cualquier momento del verano. En cualquier momento, en cualquier momento del verano o del invierno con las piletas cubiertas. Hace muchos años cuando yo era chica, que me iba a pasear a Buenos Aires a la casa de unos tíos, íbamos a una pileta donde todos los días te revisaban los dedos. Te estoy hablando de muchísimos años. Pero debería ser una rutina, sobre todo, bueno, el verano es un periodo corto, pero sobre todo las piletas cubiertas, que se usan durante todo el año. Hay mucha gente que se va a la playa, camina descalzo en la arena. ¿Eso es recomendable? Porque bueno, también a veces se queman los pies, porque la arena levanta mucha temperatura. Bueno, sí, obviamente, es muy bueno caminar sobre la arena, pero no a las 12 ni a las 2 de la tarde. Pero es muy bueno, siempre con el cuidado de ir observando que no haya algo que te lastime. Sobre todo los chiquitos, cuanto más descalzo en la arena estén, o invierno adentro de la casa con medias gruesas y demás, es importantísimo porque es donde se empieza a fortalecer la musculatura del pie y de alguna manera previene los pies planos y cualquier otra dificultad. Cuanto más rígido está el pie en un chico, menos desarrollo de la musculatura tiene. Pero caminar por la arena, además, es hermoso. Exactamente. Pero con el cuidado del calor y de que no haya algo en el camino que te lastime, obviamente. Es muy complicado el tratamiento, digamos, para quienes tienen hongos en los pies, que los contraen en esta época. Hay un montón de productos en el mercado que sirven, digamos, para poder curarlos, pero es un tratamiento prolongado. ¿Cuántos días o semanas tenemos que no ir al natatorio si tenemos hongos en los pies? Bueno, el hongo que se forma entre los dedos en los espacios interdigitales es bastante fácil de curar si se lo trata convenientemente. Una semana de tratamiento como mínimo. El hongo que es más difícil tratar es el de las uñas, que por lo general ese hongo, que es diferente al de los espacios interdigitales, no aparece por contagio, digamos, por el uso del calzado de otra persona, sino porque ya hay otro problema o porque se lastimó o porque hay una predisposición o inmunodeprimido que pueda estar ocurriendo. El hongo en las uñas sí es mucho más difícil curarlo. Lleva mucho tiempo por el crecimiento de la uña y el tratamiento es prolongado, que a veces requiere medicación por boca, obviamente tiene que ir al médico. Exactamente. Después de las vacaciones nos miramos los talones y bueno, hay que recurrir al profesional. Sí, sí, fundamentalmente. Justamente uno de los mayores problemas es el calzado del talón al descubierto, que tenés toda una queratosis, están manchados, están gruesos y algunos están agrietados, que es el mayor riesgo. Las grietas dan mucho trabajo curarlas y además cuando son muy profundas son muy dolorosas. Así que bueno, ahí sí, crema, limpieza, pulido, no queda otra. Bueno, esta parte del cuerpo que decíamos al comienzo, por ahí no le prestamos tanta atención, requiere la atención y bueno, por suerte hay profesionales que se dedican a eso. No, seguro que sí, seguro que sí. Y tiene que ser así. Y lo que pasa es que bueno, creo que no se le da la importancia que tiene, porque los pies te llevan a todos lados. Y cuando te duelen los pies por algún motivo que a lo mejor pudiste prevenir, se te nota en la cara. Exactamente.